El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Nemesio de Lara, ha culpabilizado a la Junta de la situación que pasan los ayuntamientos, y no solo por la deuda, sino también por la falta de respuesta ante los requerimientos de los entes locales para saber qué va a pasar con los planes conjuntos que llevan a cabo entre distintas administraciones. La Diputación Provincial de Ciudad Real prorrogará los presupuestos del 2011 debido, según sus gestores, a la falta de respuesta de la Junta de Comunidades respecto a los programas concertados entre administraciones y la necesidad de anticipos de tesorería que tendrán los ayuntamientos. Como desconocemos la voluntad de la Junta por su brutal y calculado silencio en relación con lo que comento, nos vemos obligados, la Diputación Provincial, a decir públicamente que no podemos aprobar los presupuestos de 2012 en sus tiempos ordinarios. La política de la Diputación gravitará sobre los entes locales, pequeños, ha dicho el presidente Nemesio de Lara, y se mantendrán el plan de empleo, se aumentará un 50% el plan de emergencia social y se creará un fondo de 18 millones de euros de apoyo a los consistorios locales. También acudirán a bancos para dar liquidez a los municipios a partir del 1 de enero a coste cero. La Diputación Provincial va a contratar una operación de tesorería de 52 millones y medio de euros. ¿Para qué? ¿Para la Diputación? No. Estamos ejecutando y desarrollando un presupuesto a las mil maravillas, con mucha cautela, con mucha planificación, con mucha inteligencia, para poder anticipar dinero a los ayuntamientos de inmediato, nada más abrirse el ejercicio económico de 2012, que se va a iniciar desde los ayuntamientos de la provincia, desde todos, desde la miseria económica. Además, el presidente de la Diputación ha dicho que habrá muchos ayuntamientos de aquí a final de año que no podrán pagar las nóminas y que acudirán al ente provincial pidiendo socorro.